Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Daud Daud y soy estudiante de la Universidad Latina de Panamá y estoy cursando Administración de Empresas Turísticas. Decidí estudiar la carrera de Administración de Empresas Turísticas porque me apasiona la atención al cliente y sobre todo porque tenemos un planeta que desea ser explorado. Esta universidad nos entrega las herramientas para poder realizar una promoción de forma eficaz y sobre todo sostenible. Lo que más me gusta de mis carreras es que el día de mañana no será un trabajo rutinario, donde voy a estar en un constante aprendizaje y sobre todo manteniendo un contacto directo con nuestros futuros turistas. Decidí estudiar en la Universidad Latina de Panamá porque cuenta con unas instalaciones adecuadas, con una tecnología de punta para el mejoramiento continuo de todos los estudiantes y sobre todo y lo más importante, los cientos de colaboradores y de profesores que hacen vida en la Universidad Latina de Panamá que invierten sus conocimientos en todos nosotros.